La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones. Y también fue levantado ayer por parte de las autoridades policiales y militares. Ana Coralina, cuéntanos exactamente qué fue lo que ocurrió y si el procedimiento fue similar a lo que hemos estado registrando que ocurrió en Caracas. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, en horas de la mañana cuando se empezó a conocer la situación que es de la madrugada había en Caracas, los jóvenes que estaban en Carpas, en un campamento también en Libertad, acá en la isla de Margarita, en el sector de Los Robles, como lo mencionaste, bueno, estuvieron muy pendientes de la situación, a ver qué era lo que iba a acontecer, si iba a ser una medida nacional. Y bueno, estuvieron en horas del mediodía, hicieron un poco de entrego de volanteos y estuvieron a la expectativa de la situación. Pero fue en horas de la tarde realmente cuando estuvieron, tuvieron la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado y efectivamente, pues bueno, se arrasó con el campamento. La situación vino porque unas horas antes, como eso de las dos y media de la tarde, un vehículo de la empresa Corpoelec fue incendiado en las cercanías de ese lugar y, bueno, aparentemente se estaba buscando la vinculación de esos jóvenes porque fueron unos encapuchados los que estuvieron en la quema del vehículo. Entonces, se estuvo buscando como alguna vinculación. Eso hizo que algunos abogados del foro penal del capítulo No Esparta, acá en Margarita, se apersonaran al campamento, motivado acá, llamadas de los familiares de estos muchachos, para, bueno, porque había una situación un poco de preocupación por si se podían llevar a algún muchacho preso. En ese momento, entonces, bueno, fue cuando llegó la Policía del Estado, efectivamente, pues buscando alguna vinculación y, bueno, decidieron, lo que venían a hacer era levantar el campamento. Esta abogada, Christel Ehlers, de Navarro, en Navarro, la que contó y comentó que efectivamente la situación fue bastante irregular, la manera como la Policía, pues, llegó al lugar. Ella, como abogada y como miembro del foro penal, pues, ayudó a que el procedimiento, quería que el procedimiento fuese un poco menos violento. Sin embargo, no lo permitieron así las autoridades porque no quisieron dar nombres del jefe de la comisión policial que estaba emprendiendo la orden, ni mostrando la orden, ni diciendo, pues, efectivamente, cuál era la situación y por qué, entonces, estaba arremetiendo de esta manera con los muchachos, porque, de hecho, se los llevaron presos. Alrededor de 30 muchachos, 30 jóvenes estuvieron detenidos y hoy en la mañana, pues, hoy en el transcurso de la tarde, bueno, es de la mañana, pero ahorita en el transcurso de la tarde es cuando ya se va a hacer la presentación ante tribunales. Es decir que, igualmente, pues, ella denunció agresiones, bueno, empujones y sobre todo improperios por parte de los cuerpos de seguridad, tanto a su persona como de los muchachos, pues, que querían, bueno, saber cuál era la situación, pero manteló el campamento. ¿Has trascendido de qué los estarían acusando? Porque incluso por las imágenes que mostrábamos, ellos estaban en una redoma donde ni siquiera impedían el tránsito vehicular. ¿De qué se les acusa a estos jóvenes en el caso de Margarita? Claro, claro. En este momento se desconoce cuál pudiera ser una acusación. Por eso es que esta abogada del foro penal insiste en que hubo un atropello y hubo una acción, bueno, inconstitucional. Porque estos muchachos, efectivamente, después de esa Semana Santa, cuando se levantaron ya las barricadas que tenían trancada una urbanización aquí en Margarita, ellos decidieron y lo anunciaron, pues, que iban a hacer una acción de protesta verdaderamente pacífica, sin cierre de calles, y desde ese momento están allí en la redoma de los Robles. En oportunidades lo único que hacían era volantear ahí mismo, donde hay un paso, pues, de personas. Y eso es lo que se estaba haciendo durante todo este tiempo. No hubo ningún tipo de alteración de ningún tipo allí en ese lugar. Por eso es que hasta el momento se desconoce, bueno, cuál pudiera ser los cargos que se le van a colocar a estos muchachos, que en donde únicamente estaban apostados ahí en las carpas y, bueno, en el denominado campamento de libertad, ahí en la redoma de los Robles. Bueno, muchísimas gracias por todos estos comentarios a propósito de este nuevo capítulo de cómo, pues, estas manifestaciones pacíficas son intervenidas, vamos a decirlo así, por las fuerzas de seguridad del Estado. Una y dos informaciones, Comité del Congreso de Estados Unidos, leíamos el titular, pero aquí está la información en detalle, en el TN24. Comité del Congreso de Estados Unidos aprueba proyectos de sanciones a funcionarios venezolanos. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley de sanciones contra responsables de abusos de derechos humanos contra manifestantes opositores en Venezuela. El proyecto que se titula Ley de Protección a los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela recibe el voto mayoritario del comité y ahora será debatido en la plenaria de la Cámara. Durante la sesión de testimonios, solo dos congresistas presentaron objeciones. La votación fue recibida por una explosión de aplausos de decenas venezolanos en la sala que llegaron a Washington de varias ciudades. Como fue aprobada de manera apabullante, creo que la tendremos pronto en el plenario, confió en que se aprobará, dijo, o confío en que se aprobará, dijo el presidente del Comité Republicano, Edward Royce. La aprobación de la legislación envía un fuerte mensaje al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que el Congreso de Estados Unidos está pendiente de las atrocidades cometidas por su régimen y que enfrentará las consecuencias, dijo la congresista republicana Eliana Rosa Leitner, autora del documento. La ley está dirigida contra responsables de arrestos por motivos políticos y abusos de derechos humanos contra activistas y de impedir la labor de periodistas de ciudadanos de informar sobre las protestas antigubernamentales. Ya está circulando una lista de las personas que podrían ser tocadas. Fíjate que también en la nota del Universal, a propósito de esta misma noticia, dice lo siguiente, la iniciativa de ley aún tiene mucho camino que recorrer. Si es aprobada por el Pleno de la Cámara, el proyecto tendrá que ser debatido en la comisión respectiva y en la plenaria del Senado. Para que sea ley, el proyecto deberá ser sancionado por el presidente Obama. Todavía entonces quedarían por lo menos tres instancias para la plenaria de diputados, la comisión, la plenaria del Senado y luego el Ejecutivo de los Estados Unidos. Pero bueno, mientras todo eso ocurre, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar conversando con el abogado José Vicente Aro, aquí en nuestro estudio de cómo vamos a través de eutv.net. Les recuerdo nuestras cuentas Twitter, arroba la párraga, arroba eutvnet, arroba eutvnet para sus comentarios, imágenes, videos, preguntas, lo que deseen enviar a través de esa red social. Ya venimos.